Esta noticia, ajá, bájale, bájale, esta noticia es de Cafú, que miren, yo no voy a decir nada, porque no lo quiero decir, yo quiero que ustedes se enteren y se lo sepan bien, pero es de Cafú, presten atención. Cafú Bantam es uno de los artistas que menos descansa, se lo decimos porque el artista de todos los tiempos comentó que tendrá una presentación en Nueva York para finales de mayo con su gira Mutante Tour. Lo estamos haciendo desde el 16 pasado de abril, que fue el inicio del tour, y esta es la segunda fecha, el 16 el sábado, luego el 14 de mayo voy a Colón y el 28 de mayo voy a Nueva York, al Bronx. Qué bien, entonces terminas en Nueva York. Por ahora, estamos confirmando interior, alguna fecha también, así hacemos si tres y posible si 15. Vamos, talento 100% C3. Oye, yo me siento como que tan cool y yo sé que todos los panameños se sienten tan orgullosos cuando ven que nuestros artistas siguen creciendo. Ya este año pues cumple sus 20 años y lo más pretty de todo esto es que dentro de la gira Colón también está y va a estar el próximo 14 de mayo y este sábado, si no me equivoco, va a estar en la chorrera. Así que sigue dando la vuelta con su tour Mutante Tour. Fui al primero, fue todo un éxito. Cantó todas sus canciones, tuvo artistas invitados, así que en verdad los exhorto a los que les gusta la música de Cafú, que vayan y disfruten con él estos 20 años porque estaba brutal. Tú sabes a mí que no me da risa, sino que yo me pongo a ver. Aquí en Paramá, yo no sé si ustedes recuerdan que uno de sus shows que se iba a dar en lo que era mi pueblito afrontillano, fue cancelado. O sea, lo cancelaron simplemente por boya. Cafú dije, vámonos, dale, cáncelenme el show. Yo me voy para Nueva York. A mí qué me importa. O sea, yo lo que digo es esto, todos los cancelamos shows. O sea, los shows de Cafú, la música de Cafú, a veces no lo apreciamos. Aquí hablábamos también que Cafú en carnavales no le querían pagar lo que él valía, o sea, el valor que tiene como artista. Y es que a veces nosotros no apreciamos lo nacional, pero si viene uno de afuera, a ese sí le queremos pagar el precio porque es un artista internacional. Cafú es un artista internacional, así sea que cante aquí o ahora, pues, para los que no lo quieren aceptar, se va a ir a presentar a Nueva York y se va a ir hasta allá con su gira. Así que es hora de que empecemos a apreciar como talento internacional al talento que ha nacido aquí en Panamá. Así que felicidad. A valorarlos a todos.